Los criminales ¿Qué papel desempeño contigo? Si tanteas que te estoy estorbando Yo me largo y no hay nada perdido Si no eres tú mi primer desengaño Conocí a otras que así me la hicieron Pero ya siento menos el verbo Se le vuelve uno el alma de tierra Nada más unos días las extraño Y después ni de dónde me acuerdo Yo contigo soñaba unas cosas Y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vales igual que las otras Las tiene cortada la misma tijera Porque ya no sufro más por ti mi amor Aquí me tienes Bailando y gozando Junto a los criminales Yo te olvido sin llanto y sin copas Y jamás voy a andarte buscando Ya he bebido y llorado por otras Ahora todo me fui acostumbrando Este mundo está lleno de rojas Si te pierdo hasta salgo ganando Yo contigo soñaba otras cosas Y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vales igual que las otras Las tiene cortada la misma tijera Yo contigo soñaba unas cosas Y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vales igual que las otras Las tiene cortada la misma tijera